Muy buenas a todos, bienvenidos a una nueva video de reacción, yo soy Juan y esto es YouTube Art, tu canal preferido de video de reacciones. Hoy vamos a darle espacio a la modernidad, porque en este bar sabemos apreciar los buenos artistas, ya saben si un artista es bueno y hace algo original, hay que saber apreciarlo, hay que disfrutarlo y hay que escucharlo. Por eso mismo hoy me puse mi busito rapero y vamos a estar reaccionando a Gene Steng, la pronoya del Sun Shok Fu, espero haberlo dicho bien, es un artista que me recomendaron en varios comentarios, que me dijeron que hace rap pero que se aparta un poquito del molde y hace algo un poquito diferente, que vale la pena descubrirlo y escucharlo. Ya saben los efectos que pongo en el video, los agrego una vez en la edición, yo los videos los veo de forma perfecta, esto lo hago para poder publicarlos sin que me esté atrapando Mr. YouTube. Así que sin más, vamos a darle play a Gene Steng y vamos a ver de qué se trata. Gene Steng, la pronoya del Sun Shok Fu, un video oficial. Vamos a darle play. Me asusté, pensé que se venía una sesión de autotune, por suerte era algo cómico que iniciaba el video. Vamos a seguir escuchando. Bueno, empezó con buen ritmo, obviamente. Sean bienvenides, me dicen chiste, triunfé con el nombre menos comercial que existe y de children vine de teacher, fui splinter, pero me siento más como una tortuga ninja. Si el pasado de tiñe, tranquile niñe, si de grise tiñe, si te sirve, mírame a mí. Fui el borracho de la pilla, hoy el sobrio maravilla, calistenia y sentadilla, interna limpieza y despiértate esa pesadilla. Los que resta de engaño. Bueno, pasado unos segundos del tema, lo primero que me llama la atención es la voz. No me esperaba esa voz tan potente, digamos. Y todo un personaje del cantante. En los comentarios me habían adelantado que este artista está pisando fuerte hoy en el ambiente de rap de Chile y creo que me estoy dando cuenta por qué. Calilla te aleja y no deja brillar, recalibra energía masculina y femenina y deja de hacer temas como que el problema fuera la chiquilla. Si no ha encontrado la correcta, factor común, tú y no te has dado cuenta, mi amistad es pa' orientar, mi flow zarpado por zafao te amonesta, los knockout aumentan. Si el podio trae la P de odio, hip hop video, amor y el perro, obvio que es el odio, por el solsticio en mi soliloquio, estoy modo poco, borré erróneas creencias de mi yo ilusorio. Si en cada frase tu mensaje es que todos los otros no tienen mensaje. ¿Cuál es el mensaje? No soy muy del ambiente rapero pero me parece que tiene un estilo parecido a Eminem a la hora de hacer las rimas y las armonías, lo cual está buenísimo porque Eminem justamente es una eminencia en el mundo del rap y te metí una rima en el comentario sin darme cuenta. Si te aprieta la guata, ya que esta acróbata con patas corta la corbatas, posdata, la calle en clave, creer saberlo todo, un conocimiento totalitario, que es indicio justamente de lo contrario. Amplio mi cráneo, la paciencia siempre ha sido mi horario, me sirvo agua con un gotario. Que salto de Saiko a San Yopfun, pero es tanto groove que sigue intacto este hardcore bruns. Adulto puro y astuto, Naruto más Goku, sabio junta voluntad, hazlo tú. En vez de perecer, no se trata de acumular, sino de merecer. Más que alardearte, que grabe en cassette, prefiero jactarme que de la merca te saqué. Paso de tu concierto depresivo, si llega MTM o depresivo, me mueve lo afectivo, más que el efectivo, ejercito mi cuerpo expresivo, así depresivo de b-boy. Ah, pero la remueve. Asumo, me subió el humus a la cabeza, tu música pesa, qué buena suena esa crema, pero misóginas letras me recuerda a Huesa. ¿Lo habrán hecho todo en una toma? A eso que todo el jueguito que está haciendo? A mí se me habría caído ya como 40 veces. Siempre me pareció totalmente admirable la capacidad que tienen los raperos de inventar las rimas y a la velocidad que lo hacen. Acá en Argentina existen los gauchos, seguramente lo saben. Hacen algo tradicional los gauchos que, si te pones a pensarlo un segundito, vendría a ser como los inicios del rap, el abuelo del rap, que se llama La Payada, que también se trata de hacer rimas, pero acompañados de una guitarra, de una guitarra criolle. Y muchas veces he visto que ponen a los gauchos y a los raperos en una batalla de rimas, digamos, donde uno se tiene una oración, el otro responde, y la verdad que está buenísimo. Si lo quieren ver, búsquenlo en YouTube, que seguramente lo van a encontrar y les va a gustar. Vamos a seguir escuchando a Gene Steak, la pronodia de Sun Shuk Fu. La verdad que podría haber sido futbolista, por lo menos en los jueguitos. De eso se trata, si se desata, la serenata, el telepata te lee y te delatas. Doble H Night. Se te aprieta la guata, ya que esta acróbata con patas, corta las corbatas. Es posada, el que hechizaba. Macro D en el beat boy. ¿Se puede rapear un poco más? La prima asonante, a mi parecer sale más elegante. Tiene onda, tiene onda. Aca en un tierno. Dicen que estoy hippie, que me preferían piante. Pero siguen sin rapear mejor que el doggy flow picante. Ay, 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 ay. Oh, terminó. La verdad que estuvo buenísimo. La verdad que me gustó. Tenía mucho miedo de que sea algo que no pueda entender absolutamente nada y que no sepa qué decir. Pero la verdad que pude encontrar muchas cosas interesantes. Como dije en el video, me recordó mucho a Eminem. Y Eminem es uno de mis artistas preferidos de este estilo, obviamente. Creería que Eminem debe seguir siendo una influencia para todos los artistas de rap. Calculo. Corríjanme en los comentarios si estoy totalmente equivocado y ya está fuera de onda de Eminem. Recuerdo la película de Eminem en 8 millas. Que la verdad que me encantó. Me sabía todas las batallas finales. Con un amigo jugábamos a hacer uno y a hacer el otro. Así que un poquito de rap he escuchado en mi vida. Muchísimas gracias a todos los que me recomendaron a este artista. Si pueden, déjenme en los comentarios alguna otra recomendación de algún otro tema de Gene Stank. No sé si se dice así. O también explíquenme cómo se pronuncia. Porque la verdad me gustó y me gustaría escuchar algún otro tema y no sé bien por dónde empezar. Pero bueno gente, esto ha sido todo. Muchísimas gracias por acompañarme en una nueva video de reacción. Hoy estuvimos un poquito más moderno. Vamos a ver si esta semanita seguimos en esta tónica. Y expandimos un poco las fronteras del canal para descubrir nuevos artistas. Ya saben, si les gustó el video, déjenle un like. Si son nuevos, suscríbanse al canal. Y déjenme en los comentarios nuevas recomendaciones de bandas, de temas o de cualquier otra cosa que quieran compartir conmigo. A mí me gustaría también poder agregar al canal reacciones a cosas cómicas. Así que si tienen algún humorista para recomendarme o algún video gracioso que sirva para arreglos un poquito, será muy bienvenido. Pero bueno gente, muchísimas gracias por acompañarme. Nos vemos en una próxima video de reacción. ¡Hasta luego!